Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día tan importante en que nos regala una vez más su gracia, la gracia del Señor en este tiempo ordinario que nos acompaña. Hoy leemos de la carta a los hebreos, estamos en el capítulo 5 del 1 al 10. Hermanos, el sumo sacerdote elegido entre los hombres está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados ya que él mismo está envuelto en debilidades. A causa de ellas tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados como por los de su pueblo. Nadie puede arrogarse este honor. Dios es quien llama como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote. Y así continúa la palabra del Señor. Queridos hermanos, esto es tan importante que sepamos, ¿verdad? Esta vocación y este llamado que el Señor hace dentro de nuestra comunidad. El sacerdocio de por sí. Es el Señor el que confiere. Nosotros por todas partes tenemos que pululan las sectas. Y eso tenemos que estar atentos, queridos hermanos. El hecho de conferir, ¿verdad? La gracia del Espíritu es el Señor el que llama. Significa que nosotros también dentro de una comunidad que tenemos nuestros valores, nuestros principios que el Señor nos envía, que el Señor nos pide dentro de la propia dignidad en la que nosotros fuimos creados por Dios. Existe todo entonces lo que nosotros le podemos llamar una organización. Necesitamos utilizar nuestra inteligencia. Necesitamos entender cómo el Señor nos llama para que cada uno, dice el Señor, y sobre todo Pablo, según su ministerio, según su vocación, según este llamado que el Señor nos da. Es el Señor, dice, el que confiere. Pero, ¿por qué toda esta delicadeza, queridos hermanos, con respecto a asumir ciertas responsabilidades al frente de la comunidad? Porque, fíjense, Él dice, tendrá que reprender y acompañar a los ignorantes y extraviados, porque Él mismo también está envuelto en debilidades, y será capaz de entender a esas personas, porque es una persona, o tiene que ser una persona de oración, una persona de comunicación con Dios para ofrecer lo mejor a su pueblo, para ofrecer lo mejor a todos los que seguimos a Jesús. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.